Se juntan tres amigos y uno le dice al otro Che, no sabés qué tonta que es mi mujer El otro día se compró un coche y no sabe manejar Y el otro le dice, la mía es más tonta todavía El otro día se compró una cocina y no sabe cocinar Y el otro le dice, la mía es más tonta todavía El otro día le revisé la cartera, tenía 20 preservativos y no tiene pito Yo me llamo el checo de 30 y una, nos despedimos hasta siempre, gracias